Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el ecuadormecido de este lamento hace que estés presente y en mí soñar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el ecuadormecido de este lamento hace que estés presente y en mí soñar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Ansiedad, 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 ansiedad. Ansiedad, ansiedad.